Para esta semana, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, pronóstica poca presencia de lluvia tanto en las regiones autónomas de la costa Caribe Norte y Sur como en el resto del país. Marcio Vaca, director de meteorología del INETER, indicó que para este lunes entrará al país la onda tropical número 28 y es la que provocará las lluvias dispersas en las regiones del Caribe. La proximidad de la onda tropical por la tarde a partir de hoy lunes y posiblemente hasta el día miércoles podremos tener lluvias en el territorio nacional, parcialmente en la región del Caribe Norte y Sur, en las zonas montañosas, expresó Vaca. De acuerdo al experto, las precipitaciones podrían presentarse principalmente en hora de la tarde y de intensidad de ligeras a moderadas y recordó que la última vez que entró una onda tropical al país fue el pasado 5 de septiembre. Por su parte, en la zona norte, central y pacífico del país, las lluvias serán aisladas ya que la influencia de la onda es reducida debido a que entrarán en conexión con un disturbio en el área de Yucatán. Para Noticias 12, Nora González.